¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Yousand, un juego de primeras, bueno, unas primeras impresiones de este videojuego No videojuego de primeras impresiones, primera impresión de este videojuego Lo anunciaron en el PC Gaming Show o en la de Microsoft, no me acuerdo Las conferencias que hubo este fin de semana de AAA y juegos indies Una maravilla, me cautivó desde el primer momento La premisa es que eres un chico y tienes que escalar una montaña Y a lo largo de esa montaña pues van desarrollándose diferentes mecánicas y la historia, ¿vale? En paralelo, me encantó, la propuesta es genial Yo espero que a lo largo de la montaña y me imagino que atravesaremos diferentes biomas y diferentes elementos Y yo qué sé, tío, no sé, ¿vale? Que van dificultando el trayecto, algo así como The Last Guardian más o menos Y creo que también vamos con un compañero, si no me equivoco, un bichito Creo, ¿vale? Por lo que vi en el trailer Me ha encantado el juego, me ha gustado mucho lo que he visto, así que vamos a probarlo New Game Está en inglés, pero creo que es voz alta en español, ¿vale? Es un juego francés, si no me equivoco La desarrolladora me parece que es una desarrolladora francesa Yusanne, vale, un término marítimo que... Periodos de mareas bajas, ¿no? Se refiere al periodo de mareas bajas Creo que entendí eso Yusanne Ese es el significado del título del juego La demo creo que dura media horita Por lo cual, la jugaremos entera Siempre y cuando soy suficientemente habilidoso Para no cagarme encima Bueno, como siempre, con la que es una demo Todo lo que veáis aquí está sujeto a cambios El juego, por cierto, no sé cuándo saldrá Ahora lo miramos en Steam ¿Puedo minimizar sin que perdáis nada? Sí, vale Voy mirándolo, ¿vale? Próximamente No hay fecha Esos somos nosotros Joyitas, tío En términos indies Este fin de semana anunciaron joyitas Que iré trayendo a lo largo de la semana ¿Vale? Bueno, todos estos días Y además, la semana que viene El 19 de junio Es el Steam Next Fest Por lo cual, gente Se viene una época de grabar juegos Vídeos y demos Esperemos que haya Ojalá que en el Steam Next Fest Anuncien alguna de motochas Rollo Hades 2 o algo así Me vuelvo loco, ¿eh? Kingdom 80 Sale también ahora Dentro de unos días La nueva entrega de Kingdom Que me encanta esta saga Esa creo que es la moneda Que tenemos que escalar ¿Vale? Usant Ya os digo La premisa Mola muchísimo El hecho de ir escalando Una montaña La razón La iremos averiguando Supongo que en el camino E ir atravesando Diferentes etapas Esa montaña Con diferentes mecánicas Y tal Y la carita Y la carita Al cangrejo Además se ve lindo El juego Estoy grabando Tengo audio Todo correcto No sé No sé qué llamamos ahí ¿Una cría de algo? Me dan muchos vibes De The Last Guardian No sé si habéis jugado Ese juego Del creador de Shadows de Colossus E Ico No recuerdo el nombre Ese hombre ¿Fumito Ueda? Vale ¿Se ve bien? Sí Vale ¿Empezamos aquí? Ok Daymark Capítulo 1 Vale ¿Qué podemos hacer? Tenemos un salto Y poco más Vale Vamos a ver un poquito El entorno también ¿No? Mira Por ahí hay una subida Y por aquí Perdón Vale Por aquí parece que nada ¿Pero qué hay más allá? Vale Esto puede que esté a la mitad O sea No hemos empezado desde abajo Como veis Estamos ya a mitad de camino Puede que la demo El juego original Empiece desde abajo del todo Obviamente Climb Hay que subir por aquí Mantén ¿Cómo? Ah Voy botón a botón Vale Hay que ir así ¿Entendéis? No te creo Sueltas uno Pillas el otro Hostia Duro En verdad Hay que adaptarse Este icono Vale Cuando está completo Quiere decir que La cuerda está a punto De romper Se ponía Uf Que complicado Me resultan los controles Hay que adaptarse A ellos No pasa nada Ve para Atraer la cuerda ¿No? Podemos ver El entorno Un poquito Posiblemente Haya coleccionables ¿Verdad? Y tengas que desviarte Un poco del camino principal Para conseguirlos Vamos Yo lo haría No sé Espero que lo hagan En plan Que veas una abertura Por aquí Voy a meterlo por aquí Igual hay un ¿Sabes? De carabiner Automatic Secure the Show Vale Tampoco está complicado Hay que ir alternando Y poco más Vale Pulso la B ¿Veis? Y rollo esto Te metes por este lado De repente hay una abertura Y encuentras un coleccionable ¿Sabes? Aquí Manito a manito Sole, solecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Vale Pilla la cuerda Hijo Ok La tengo Aquí igual ¿No? Estos tres Representan Los pitones Colocar un Ah Vale Por la distancia De la cuerda Un salto Como un salto Ah Vale Te voy a ir arriba Oh Y eso verde La estamina Puede ser Hacia abajo Uff Dios mío Pongo otro Por si acaso ¿No? Colocar otro más Porque tengo que ponerlo aquí Reset Ah no Rest Como rest Ah Me quedo quieto Hostias Vaya escalada ¿Eh? La cuerda Ya está Ah y recuperé también los pistones Pistones Mira por ahí una subida Y por aquí algo secundario Lo que os decía yo ¿No? Cosas secundarias Que puedas encontrar O textos que leer No soy muy fan de los textos Ya lo sabéis Pero si que me gustaría Que haya cositas secundarias Que puedas encontrar Eso me gustaría mucho Ey Mira Aquí hay otra subida Hostias ¿Por dónde voy? Voy por aquí dentro Recoge Another sleep Turning over stone Vale Ya leeremos esta cosa Cuando salga el juego en español Sangrejitos Oye visualmente Es precioso ¿Eh? Dios Lo que nos queda de camino Este juego va a ser una locura Artísticamente es Sobrecogedor ¿Eh? ¿Por dónde es? Esto es para bajar ¿Deberíamos bajar por aquí? Colocar un La cuerda Puede sujetarse A ciertas superficies Mantiendo pulsado No sé qué Eleve down Up Ah Ah Que puedo hacer Me cago en la puta Puedo hacer rappel Qué guapo Qué guapo Qué locura Gente Los juegos indie Están salvando La puta industria Me suda la polla Lo que digáis Los juegos indie Están salvando La industria Por aquí Podríamos bajar ¿No? Y Por ahí subimos ya Este juego está increíble Ok Seguimos por aquí Acá hay algo Una concha Es un recuerdo Un flashback Alguien está Sinsalando algo En la piedra ¿No? Qué lindo Me encantan Los grabados En piedra Tío Y en mármol Y en todo Me parece una cosa Tan bonita ¿Pero qué es esto? Como una especie De civilización Que vive O vivía En la montaña Ah Tengo que salir ya ¿No? Se está repitiendo Creo Vale Vale, sí No sé muy bien ¿Qué es esto? Mira Lo que estaba estallando Bueno, tú O no sé quién Vale, tira para arriba Recoge Esto es lore Que ya iremos aprendiendo Y nos centraremos bien Y lo leeremos Cuando esté en español Vale, entiendo Que tenemos que ir Hacia Hacia allí ¿No? Vale Aquí La tengo Los pistones Es para Si te caes Desde más arriba Como checkpoints Entiendo, ¿no? Puedo poner uno aquí Entonces, si yo me caigo ¿Veis? Tengo un seguro ahí Para no perder todo Lo que hayas progresado Eso está muy bien Muy bien pensado eso ¿Qué va? ¿Qué ha sido eso? ¿Y por aquí? Ah, mira Y estos son Estos también son como checkpoints ¿Veis? Estos también son como checkpoints Bueno, más que checkpoints Es por si quieres volver, ¿no? Por si te has dejado algo Te deslizas rápido por ahí Uh Me ha dado un lagazo ahí Vale, por aquí hay algo Este juego va a ser una locura, tío ¿Cuánto durará? Colocar un pistón aquí Hacer un salto Ahí está Se me hace un poco raro El tema de avanzar haciendo así ¿Sabes? Pero oye Es cuestión de acostumbrarse Ahí está Píralo Ahí está Perfecto Recuperar más cuerda ¿Y qué hay? Aquí Uy, es para ir por arriba Hostias ¿Y por aquí? Un columpio aquí en medio del Qué miedo, ¿no? Podemos descender por aquí ¿Qué habrá por aquí abajo? ¿Cómo abajo? Ah, claro Eso es por si hay algo aquí oculto, ¿no? Algo de lore Exactamente Algo de lore Lore que iremos aprendiendo E iremos encontrando Sube, hijo Vale, hay que poner automáticamente eso ahí O sea, si no pones eso El personaje no sube Pues va por aquí O sea, ¿habéis parado a pensar Que todas las montañas Y... Trayectos Y estas rutas que hacen Los alpinistas Y los escaladores Y esta gente Mmm... Espérate Alguien tuvo que haberla hecho antes Sin ningún tipo de protección Ah, vale Es como un salto doble ¿Habéis visto? O sea, alguien tuvo que haber puesto Todo eso antes Sin ningún tipo de protección Qué locura Da miedo pensarlo, ¿eh? Llego O sea, ¿cómo hago esto? ¡Anda! ¿Hacia dónde? ¡Hacia arriba! ¿No es un poco cheto hacer eso? ¡Qué guapo! Claro, entonces Lo del brazo ese Es un checkpoint Porque si desde abajo Podemos hacer así Y engancharlo arriba Es un checkpoint Hay que saltar aquí Voy sin pistón, ¿eh? Nada, voy sobrado Uy, las caminas Cuidado Vamos a colocar uno Por si acaso Y puedo descolgarme aquí Para descansar, ¿no? ¿No? ¿Cómo descanso? Ah, vale Pulsando Pulsando el joystick Porque es para allá ¿No? Espérate Ajá Aunque había una agarradera ahí Creo sinceramente Que esta clase de juego No es para todo el mundo Eso lo advierto desde ya La gente que espere acción Y cosas así Y tramos muy locos Creo que se pueden llevar Una decepción tremenda Espérate Hay más para acá Estos juegos son experiencias Visuales Coño Que susto Oye Pero ¿Y el otro camino? Un lagartito Ah, por aquí no hay nada, ¿no? Esto es lore Sin más Te lo juro Adoro los juegos indies, chicos Los adoro con todo mi corazón Me la juego No me deja el juego, ¿eh? Me deja saltar por ahí A ver los juegos indies Es que siempre se reinventan Siempre sale algún indie nuevo Que tú dices Que esto al fin y al cabo No deja de ser un juego plataformero Pero con la mecánica de la escalación Es una experiencia nueva Totalmente Y como es un juego indies Es un juego triste En el que morirá gente Seguro Mira, hay otra agarradera ahí Otra argolla Habrá que subir o algo Wow Mamá La montaña es gigante Uh, hay algo por aquí, ¿no? ¿Y estos bichitos, tío? ¿Qué son? Ey, Bianca Eh, algo más para acá Otra roca ¿Qué serán estas montañas de...? Estas rocas, tío Vale, por ahí se puede subir Pero no he visto la entrada A ver Es como un lechón Chiquitito Vale Esto era la La parte de abajo, ¿no? Que decía Por aquí se puede subir Ok Pero por aquí no hay más salida Por aquí no puedo ir a ningún lado O sea, por aquí no puedo seguir Trepando la montaña Un árbol aquí adentro No creo que tenga que hacer un salto aquí, ¿no? A menos que haya alguna especie A menos que movamos... Ah, esa tirolina ¿Pero esa tirolina es para bajar? Uy, ¿ahí dentro? Aparentemente en Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas A ver, esto Me voy, dice Pa' que lo vean Voy a subir por aquí ¿Momento? ¡No! ¡No! Sube, hijo Vale Es que me salió como El diamantito este Y dije ¿Me estoy dejando algo? Vale ¿Qué ponía? El ET más RT Sube Eh... Creo que se me ha quedado pillado, eh Hostia, que he hecho, tío Me toque... Ah, vale ¿Por qué no ha saltado, coño? Vale Ahí está Uf, me ha dado miedo El salto ¿A dónde hay que ir? ¿Para allá? Engáchate a algo, ¿no? A ver, entiendo que es para acá Lo tengo Vamos a poner un pistón Por si acaso Un salto Uf Se puede bajar, eh Pero... A ver, a la izquierda no creo que sea No, ni de coñas a la izquierda, ¿no? Aquí No te creo Qué liada Vale Estoy aquí otra vez Bueno, estoy aquí He conseguido saltar esa parte Había que hacer un poquito de... De corrida De corrida De correr por la pared Tío, tengo muchas ganas De enterarme del lore, ¿eh? Ok Tira para arriba ¿Y eso? Se han encendido como los simbolitos De las mejillas, ¿no? What? Ah Goti Es como una babosa, tío Es un moquito tan gordo Super cute el cabrón Sí, como que... Guau, la banda sonora Uno Uno Continuamos ¿Continuamos? No, no Creo que igual aquí acaba No me hagas esto Dios mío Dios mío Qué juego Qué juego Qué bello Qué hermoso Me ha volado la cabeza Nada, gente Cuando salga Cuando salga el juego completo Haremos serie también No sé si en este canal O como siempre Un vídeo en este canal Y la serie en el secundario Que la tienes en la descripción Que también estamos en Kik Por cierto Pásate por allí, coño Que estamos haciendo directos Casi todos los días Me ha vuelto loco Me ha encantado Espero que a vosotros también Sin más Chao Chau 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 Gracias por ver el video.